¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Y es mi amiga Carito que ha venido a mi estudio para hacer hoy día dos maquillajes. Hoy día va a ser la primera parte y vamos a hacer un maquillaje súper usable, prácticamente como un no make up, make up con piel perfecta, muy poquitas sombras y labios bastante naturales. Y el próximo viernes vamos a estar transformando el maquillaje de hoy día en un maquillaje de noche. Así que no se pueden perder los dos videos. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es hidratar los labios de Carito. Este es el Atoderm Lèvres de la marca Bioderma. Me encanta este hidratante de labios porque realmente transforma unos labios resecos en unos labios perfectos. Es realmente muy bueno. Como hidratante de piel coloqué el Embrilis, sobre todo enfatizando en esta zona de aquí de las mejillas donde Carito tiene un poco de rosácea que esto hace que la piel tenga una textura un poquito más reseca. Entonces vamos a enfatizar en esa zona. Y luego voy a pasar a la base porque hoy día no vamos a usar sombras en polvo, solamente sombras en crema ya lo van a ver. Así que voy a comenzar con la base. Esta es la Face and Body Foundation de MAC. Esta es una de mis bases favoritas, si es que no es mi base favorita. Esta base me encanta cuando mi clienta tiene la piel bastante bien, sin manchas y quiere un efecto sumamente natural en la piel y que se vea fresca y que no parezca que lleva nada de base. Me gusta ponerla primero con una brocha pala y luego esparcirla y sellarla un poco con los dedos. Luego también me gusta, aparte de difuminarla con los dedos, me gusta dar como golpecitos en esta zona para que fije y selle bien sobre la piel. Me encanta esta base, chicas, pero como les digo, no es para todo el mundo y menos si tienes piel grasa, esto no te va a servir. Luego como corrector de ojeras, coloqué el nuevo corrector de la marca Benefit. Ese es el Boeing Airbrush Concealer. Y existe el Boeing en la colección de Benefit, pero este es el Airbrush Concealer. Es una, digamos, una reformulación a la anterior que tenían. Está bastante bueno. Estoy preparando un review para contarles exactamente y detalladamente qué tal me parece este corrector. Aquí con carito me funciona muy bien, ya que ella no tiene tantas ojeras, así que con ella me está funcionando bastante bien. Sí les voy adelantando que si tuvieras demasiadas ojeras, vean, comparen un lado y el otro, ¿no? Si tuvieran muchas ojeras, este corrector no te va a servir. No es un Shape Tape de Tarte, ni es un Pro Longwear Concealer de MAC. Tiene un poco de cobertura, pero no es mega, mega cubriente. Así que eso ya se los voy adelantando. Listo. Como pueden ver, piel perfecta. Ahora le toca el turno a los polvos y hoy día voy a utilizar estos polvos de la marca LA Girl. Estos son los Pro Face de LA Girl. Estos polvos, chicas, están increíblemente hermosos, sumamente suaves, no resecan la piel, son muy naturales, no te dejan un aspecto cakey sobre la piel. Me fascinan estos polvos, chicas, y vienen en una infinidad de colores. Entonces, me encantan, sobre todo para sellar esta base que es la Face & Body. Si ponemos un polvo suelto, muy pesado, se va a adherir sobre la piel y se va a ver demasiado cakey. Me encantan estos polvos, realmente están hermosos. Vean la piel. Súper, súper natural. Ahora vamos a ponerle un poquito de color a la piel. Este es el Bahama Mama de la marca The Balm. Este bronceador es extraordinario, chicas. Me encanta, me fascina, porque no es un bronceador hiper archipigmentado. Es un bronceador que hay que poner capa sobre capa para lograr un poco de color. Pero eso es lo que me gusta exactamente, ¿no? Que nunca te vas a exceder con el color, ni se te va a ver naranja, ni nada. Vean, ahí le estamos dando una especie de dimensión a la piel. Nada más, no estoy haciendo un contouring, simplemente estoy dándole un poquito de calidez a la piel de carito. Y vean qué hermoso difumina este bronceador. Aquí estoy utilizando una brocha de la marca NYX Professional Makeup. Es una brocha de la nueva colección. Que ya estoy preparando el review de estas brochas que también están muy bonitas, chicas. Y vean la piel. Perfecto. Ahora vamos a darle un poquito más de color. Tengo esta paleta, esta paleta, esta paleta de la marca Becca. Esa es la Jaclyn Hill Palette. Y voy a tomar este color de rubor acá, que es medio terracota. Con esta brochita, esta brochita abanico. Y vamos a ponerla en esta zona de acá. Un poco como rubor, un poco como bronzer. Solo que quería darle un poquito más de calidez. Fíjense en esta zona de acá. Vean. Es hermoso este color de rubor. Realmente me fascina. No estoy poniendo un rubor muy rojo. Porque carito ya tiene un poquito de rosácea en esta zona. Entonces, esto le va a neutralizar la rosácea. Porque es un toque un poquito más terracota. Más amarronado y no tan rojizo. Entonces, vean qué lindo queda. Ahora voy a tomar este iluminador aquí también, de la paleta. No es el Champagne Pop. Es el otro que viene en la paleta, chicas. Todo, todo, todo lo voy a estar poniendo abajo, en la cajita de descripción. Con los colores detallados, todo. Y vean qué hermoso el glow de la piel, del iluminador, el rubor, todo. Otro poquito más en esta zona del iluminador. Y listo. Terminamos con la piel y ahora voy a pasar inmediatamente a las cejas. Quiero hacer unas cejas bastante naturales, pero quiero marcarlas. Entonces, primero voy a peinarlas para ver bien las cejas de carito. Vamos a peinarlas hacia arriba. Para poder tener una mejor idea de lo que vamos a hacer. Y voy a tomar este gel de la marca Benefit. Ese es el Cabrow. Tengo un review, chicas, detallado de este producto. Lo voy a poner arriba en un tag. Y lo que voy a hacer con carito en sus cejas es como una micropigmentación de cejas. Voy a hacer como pelo por pelo. Porque no quiero hacer una ceja encajonada, tipo con escuadra, tipo Instagram. Que ustedes saben que yo detesto. Así que lo que estoy haciendo es dibujar como diferentes pelitos de diferentes tamaños y grosores. Para que las cejas simplemente parezcan más pobladas. Fíjense. Vamos a hacer estas de aquí adelante. Y voy a ir en la dirección exactamente, vean, pelito por pelito, exactamente en la dirección de cómo crecen los pelos de las cejas de carito. Fíjense. Se dan cuenta, súper natural parecen sus cejas realmente. Ahora vamos a hacer el otro lado. Y como les digo, chicas, con este tipo de productos en gel y una buena brocha, que es la que estoy usando, podemos crear esta especie de look de cejas con micropigmentación. Que es pelo a pelo. Se ve realmente natural y muy, muy lindo. Vamos a hacerlas de adelante. Unos pelitos por acá. Y listo. Eso sería todo, chicas. Y van a ver la naturalidad. Se van a ver marcadas. Se van a ver muy, muy, digamos, imponentes. Pero no se van a ver encajonadas ni muy, muy remarcadas como una ceja Instagram. Ahora vamos a pasar a los ojos. Voy a colocar este primer también de la marca Benefit. Este es el Stayed on Stray Primer. Este es un primer que me gusta porque tiene un poco de color. Y voy a empezar poniéndolo en el borde de la ceja para marcarlas un poquito más. Esto las va a definir bastante bien. Y como les digo, tiene un poco de color y eso es lo que me encanta de este primer. Vamos a terminar de difuminarlo con los dedos. Y listo. Perfecto. Ahora voy a colocar esta sombra en crema de la marca NYX. El Fourth Throttle. Así se llaman. Este es el color. Es como un color rosado. Medio, como yo lo describiría, como un fresa con leche. Es mate, pero tiene un leve viso dorado. Muy, muy poquito. Y con esta brochita, este es de Urban Decay, vamos a difuminar. Estas sombras, chicas, son de larga duración. Hay que difuminarlas ligeramente rápido porque si no, sellan sobre el párpado y ya no las vamos a poder difuminar. Entonces, lo ideal es hacerlo o con los dedos o con una brocha como la que estoy haciéndolo yo, que es de cerdas sintéticas. Es creo la mejor opción para difuminar este tipo de sombras en crema. Y vean, es un color medio fresa con leche que creo que combina perfecto y realza los ojos de carito. Ahora voy a tomar esta sombra color hueso, totalmente mate. Esta se llama Blank Type de la marca MAC. Y vamos a resaltar un poquito y a sellar un poco el primer que colocamos en el hueso de la ceja. Como les digo, esto nos va a dar una pequeña iluminación a pesar de que es mate. Y nos va a remarcar las cejas o las va a, digamos, sí, las va a remarcar un poquito más. Vean. Ahora lo que voy a hacer es rizar las hermosas pestañas de carito. Ese es un rizador de la marca Revitalash. Y como máscara de pestañas voy a utilizar el Better Than Sex de la marca Too Faced. Este es en Waterproof, es a prueba de agua. Y vamos a comenzar bien desde la base de las pestañas hasta las puntas. Para este look no voy a poner pestañas postizas, quiero que sea algo súper natural. Así que vamos a distribuirlo bien en las pestañas, desde la raíz hasta las puntas. Vean. Y vean qué lindo como marca y define este rímel las pestañas. Me encanta. Así que vamos a pasar a hacer ahora el otro ojo. Pero, poquito a poquito, como les digo, chicas, el truquito con esto es ir primero en la base y luego terminar por las puntas. Fíjense. Ahora voy a comenzar a poner el mismo rímel en las pestañas inferiores. No voy a delinear los ojos de carito ni adentro ni afuera. Quiero aprovechar sus pestañas. Así que, marcándolas con un poco de rímel, esos ojos para mí ya están totalmente terminados. Vean. Súper, súper lindo. Me encanta la naturalidad de esos ojos. Ahora vamos a pasar a los labios. Y tengo este delineador de la marca Maybelline. Vamos. Este es un color medio... Color labio. Un poquito más amarronado que el labio de carito. Y vamos a ir levemente por fuera. Ya que carito tiene el labio superior un poquito más delgadito que el inferior. Así que vamos a delinear todo el labio y lo vamos a colorear enteramente. Como lo ven en pantalla. El color es realmente precioso, chicas, como les digo. Y ahora voy a poner un lip gloss. Este es de la marca Inglot. Y el color es así como un naranja intenso, medio neón. Y esto me va a transformar este labio un poquito amarronado en un color un poquito más cálido. Y, digamos, el labio va a ser un poco más... va a tener un aspecto un poco más jugoso. Y ese es el look final, chicas. Súper sencillo, pero súper lindo. Me encanta cómo se ve la piel. Las cejas son espectaculares. Y nada, chicas. Tienen que esperar. El próximo viernes voy a poner este look. Voy a enseñarles a transformar el look que hemos hecho hoy día en este look intenso. Con ojos súper morados y colores fríos para los ojos de carito. Así que, nada, chicas. Espero les haya gustado. Les mando un beso enorme. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.